¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. La receta de hoy se trata de un ceviche de surimi o imitación cangrejo. Esta receta es muy fácil de preparar, muy rica y sobre todo muy económica. Acompáñame a verlo. Lo que vamos a necesitar para nuestro ceviche es 600 gramos de carne de imitación cangrejo o surimi, una varita de apio, dos pepinos, una cebolla morada, siete limones. El limón, como no vamos a curtir nada, solamente es para que dé sabor. También vamos a ocupar cilantro, salsa china, salsa capso, clamato, pimienta y sal al gusto, salsa picante guacamaya y para acompañar aguacate y tostadas. Vamos a desmenuzar muy bien nuestra carne de imitación cangrejo o surimi. Les comento también que en el supermercado ustedes pueden encontrar esta carne de surimi o de imitación cangrejo en dos presentaciones, en tiritas o en trocitos así. De preferencia a mí me gusta realizar este ceviche de esta manera, desmenuzar muy bien nuestra carnita, ya que hay otras personas que les gusta este ceviche prepararlo partiéndolo en cubitos, en cuadritos y sinceramente se vale. Se dice, se puede, ¿no? Nada más que de... Se trata de gustos. A mí me gusta más que la carne quede desmenuzadita porque el sabor ya no es tan intenso. Pero lo puedes hacer a tu gusto. Ahora vamos a picar todas nuestras verduras para continuar con el proceso. El apio va a ser picado finamente en cuadritos. El apio les comento también que es demasiado sabroso en esta receta. Es el que realza todos los sabores en este ceviche. ¡Gracias! 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 Con la ayuda de una cuchara o con un cuchillo vamos a retirar toda la semilla de nuestros pepinos y picarlos en cuadritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro cilantro, también nuestro pepino. Vamos a agregar despacio para evitar que se nos tire. Ahora vamos a agregar también nuestro jugo de limón, ya sin semilla. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra salsa china al gusto. Recuerden que estas cantidades van a ser al gusto. Salsa guacamaya, también puede ser salsa huichol, valentina o igual en lugar de alguna salsa pueden agregar chile serrano. En mi caso a mi me gusta agregarle salsa guacamaya. Salsa katsu también al gusto. Solamente para que de un toquecito de sabor. Vamos a agregar pimienta. También sale al gusto. Y por último, nuestro clamato. Recuerden agitarlo muy bien al final para que todo el concentrado que quedó abajo se aproveche y nos dé mejor sabor. Ahora solamente vamos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Este platillo ya estará listo. ¿Ya vieron que fácil y rápido es preparar este ceviche de surimi? Los invito a que lo preparen en sus tazas y aquí abajo en los comentarios me digan cómo les quedó. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, regálame tu like y comparte con todos tus amigos en tus redes sociales. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver estas recetas. Hasta luego.